Noticias de Venezuela, última hora. Embajada de Venezuela confirmó que aeronave que aterrizó de emergencia en Cúcuta tiene armamento de fuerzas armadas venezolanas. La avioneta está tripulada por personal militar. No olvide dejar un comentario en este video, suscribirse a nuestro canal informativo para que esté bien conectado, bien informado con lo que pasa. En la Embajada de Venezuela, en Colombia, le confirmó que en la aeronave que aterrizó de emergencia en Cúcuta sí se transportaba armamento en las fuerzas y detalló que en esta sí viajaban efectivos militares que no portaban su pasaporte. Se trata de la aeronave de placas YB-3226 que aterrizó a las 7 de la mañana en el aeropuerto internacional Camilo Daza de Cúcuta después de realizar un vuelo que tuvo una hora con 20 minutos y que despegó en Maiketia a las 6 y 38 de la mañana, hora de Venezuela. Pues bien, la delegación diplomática de la dictadura de Maduro en Colombia sostuvo la hipótesis de que esa avioneta llegó a ese terminal aéreo ubicado en la frontera entre el territorio colombiano y Venezuela por una situación de emergencia. Iban para San Antonio. Nosotros tenemos una pista que es paralela a la de San Antonio de Táchida. Y por razones meteorológicas, se tuvo que aterrizar en el aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta. No pudo aterrizar en San Antonio. Ahí van dos efectivos militares. No llevaban pasaporte porque estaban en un vuelo nacional que tuvo conyunturalmente que aterrizar ahí. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchísimas gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Hola, Hugo Carla. Muy buena tarde. Televidentes del informativo de NTN 24. Mucha atención, pues se trata de las primeras declaraciones que entrega Edmundo González ante los medios de comunicación. En esta entrevista, que resultó ser muy detallada, resultó ser muy jugosa periodísticamente, dijo cómo ocurrieron los hechos dentro de la Embajada Española, hechos que han sido de mucha polémica, de mucho escándalo durante las últimas horas, sobre todo aquí en España en materia de política interna, puesto que se trata de la entrada de dos altos cargos del régimen de Nicolás Maduro a la Embajada Española para coaccionar a Edmundo González. Él ratificó que no tuvo libertad para hacer lo que hizo, para firmar lo que firmó, que no estaba de acuerdo con esos documentos y que todo el contacto que tuvo con los hermanos Rodríguez en la Embajada Venezolana duró dos días, duró 48 horas. Durante ese tiempo hubo algunos cambios, algunos ajustes en el texto que le obligaron finalmente a firmar a Edmundo González. Él dijo que pidió garantías, además, en un segundo documento, que es el otro documento del que habla Jorge Rodríguez, y esas garantías en particular son para la vida y la integridad, la tranquilidad de su hija que permanece en Venezuela, de la familia de su hija y también para sus bienes. Él dice que solamente posee un apartamento y un vehículo y que pidió garantías mediante otro documento para esos bienes. Coacción, ratifica Edmundo González, coacción, fue lo que padeció él por parte del régimen de Nicolás Maduro antes de partir para poder salir exiliado. ¿A qué se refiere usted cuando dice que firmó bajo coacción? Explíqueme qué significa que era eso o atenerse a las consecuencias, como escribió, y también lo que me dijo. Bueno, atenerme a las consecuencias era quedarme en el país, esperar el juicio que me tenían preparado. Yo no acepté las tres llamados que me hizo el Ministerio Público para que me presentara al Ministerio, a la oficina del fiscal. Al no presentarme en las tres oportunidades, me ordenaron una orden de aprehensión. Tenían cargos de terrorismo, entre otros. El más serio era ese de terrorismo, lo cual, por supuesto, implica unos cargos muy serios y unas posibilidades de ir a todos esos centros de tortura que han sido convertidos hoy en las cárceles venezolanas. Edmundo González también advirtió que él en ningún momento autorizó que le tomaran fotos ni que le hicieran grabaciones en el momento en que se encontraba allí negociando con los hermanos Rodríguez. Dijo además Edmundo González que estuvo 32 días antes refugiado, albergado en la Embajada de Países Bajos en Caracas, allí en Venezuela, y que en esa embajada no ocurrió nada relacionado con negociaciones para su salida, que toda la negociación ocurrió dentro de la Embajada Española. Resaltó que el embajador español prestó su casa, pero que no tuvo ninguna intervención directa en lo que allí se estaba negociando y en lo que allí se estaba firmando. Dijo también Edmundo González que María Corina Machado solo tuvo conocimiento de su salida del país un día antes de que él entrara a la Embajada de España, es decir, muy pocas horas antes de que finalmente partiera exiliado. Más detalles de cómo ocurrieron esos momentos descritos por él como muy tensos los contó Edmundo González. El señor Rodríguez y su hermana Belsi, la vicepresidenta, fueron a la residencia de la Embajada de España con un texto que habían preparado y el cual tendría yo que firmar, suscribir para poderme salir de la residencia y venir a España como yo aceptaba una oferta que me hicieron de venir en calidad de asilado a este país. Ese texto iba y venía, nosotros hacíamos algunas observaciones, ellos la devolvían con otras, en fin, fueron casi 48 horas muy tensas de muchas, por eso es que yo hablo de corrupción, porque no fue una situación donde tú libremente, este, suscribes un documento. ¿No fue una sola reunión? Fueron dos días, dos días de varias reuniones, porque el documento lo, 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 hacíamos unas enmiendas y volvían con otros comentarios. Eso fue así. La residencia nos brindó el espacio para que nosotros pudiéramos conversar con los emisarios del gobierno y terminamos con un texto que yo firmé, aunque yo decía que aceptaba la decisión, aunque acataba la decisión, aunque no estaba en acuerdo con ella. Yo no dejé, yo dejé bien claro mi desacuerdo por las decisiones. Acato porque no tenía otra opción. En esta entrevista, Edmundo González respondió que él tiene entendido que el expresidente del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, del Partido Socialista, fue artífice de promover ese encuentro, el encuentro entre él y los hermanos Rodríguez, altos cargos, como les digo, del régimen de Nicolás Maduro. Dice Edmundo González que él tiene entendido que sí, que Zapatero tuvo que ver en estos contactos para que él hablara y finalmente firmara este documento. Edmundo González se mostró muy confiado, le envió un mensaje a los venezolanos en este momento, tanto dentro como fuera de Venezuela. A quienes están fuera les dijo que harán todas las condiciones necesarias para que puedan regresar. A quienes están dentro les dijo que él confía en que podrá asumir la presidencia de Venezuela el próximo 10 de enero, que se cumpla la voluntad expresada por más de 8 millones de votantes que optaron por él, que lo eligieron a él. Él dice que a diferencia de Juan Guaidó, le preguntaron también por Juan Guaidó, que a diferencia de Juan Guaidó, él cuenta con 8 millones de votos de ciudadanos venezolanos que lo eligieron a él y que por lo tanto confía en que podrá a partir del mes de enero empezar una transición que él denomina pacífica y democrática, que ocurra lo natural y es que el gobierno que pierde salga y el candidato que gana entre. Bueno, esa es nuestra aspiración, por eso estamos luchando, por eso todos los de la dirigencia política en Venezuela está apuntando a eso, a que el 10 de enero podamos tener una transición en paz. Y ese fue en buena medida el mensaje que nosotros quisimos transmitir durante nuestra campaña electoral, una transición en paz, una transición democrática en paz, que Venezuela recobre la normalidad institucional democrática y que la recobremos en paz, porque nuestra aspiración es que sea un gobierno para todos, donde todos pueden caber, donde todos puedan tener derecho a expresarse libremente, sin temor, sin persecución de ningún tipo. Edmundo González resaltó también que obró en defensa de su libertad, que estando aquí en España, estando aquí libre, puede moverse por varios países europeos haciendo las gestiones necesarias para que finalmente se pueda imponer la voluntad popular y él pueda ser presidente a partir del próximo mes de enero. Anunció que tiene previsto ir a Holanda, tiene previsto ir a el Parlamento Europeo, que tiene previsto adelantar contactos con todos los grupos políticos, tanto aquí en España, cosa que ya empezó, como en otros países europeos, para lograr que se concrete esa, la voluntad del pueblo venezolano, que es que él sea verdaderamente el presidente que asuma el poder. En los pocos días que ya tengo aquí, yo me he reunido con el presidente del gobierno, me he reunido con los presidentes de los partidos más importantes, el Partido Socialista, el Partido Popular, el Partido Nacionalista Vasco. He tenido contactos con la mayor dirigencia política y así voy a seguir con otros canales institucionales y luego tengo la intención de ir al Parlamento Europeo, que acaba de aprobar una resolución muy importante, dando respaldo a mi designación como presidente electo. Tengo que ir a Bruselas, tengo que ir a Holanda y a otros varios países. Me acaban de llamar, ayer tuve una llamada de Caracas para, haciéndome una invitación a visitar Berlín, cosa que también la voy a aceptar. O sea, la mayor cantidad de contactos internacionales que yo pueda hacer para transmitir la voz de la Venezuela democrática, de los que ganamos una elección el pasado 28 de junio y que tenemos la certeza de nuestro triunfo. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.